llegó 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 la navidad hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a preparar una manualidad vamos a preparar un arbolito de navidad para preparar este arbolito necesitamos los siguientes materiales necesitamos una tela de saco yo compré media yarda puede que le sobre la le va a sobrar pero lo puede utilizar en alguna otra manualidad también necesitamos un cartón así como éste este mide aproximadamente 14 pulgadas por 10 en cartón también necesitamos una tela de navidad después y esta color verde pero usted puede con el color que prefiera también compré media yarda necesitamos una tijera para aplicarla la tela necesitamos un vaso o algo que usted pueda hacer un círculo este vaso lo vamos a utilizar por la parte de arriba para hacer círculos también necesitamos hilo de coser y su agujita verdad para coser que vamos a coser un poquito necesitamos varias cintas entre ellas pues yo compré esta que es para decorar el borde del árbol está doradita así también necesitamos una como esta que la voy a utilizar para el tronco del árbol esta cinta que tenemos por aquí que la voy a utilizar para hacer un lacito al árbol utilice esta pero usted puede utilizar la que prefiera también esta otra cintita que es para hacer para la faldita del árbol y esta otra cintita que esta va a ser para colgar el arbolito también necesitamos los adornitos para para el árbol brillito y para decorarlo los círculos del árbol ya ustedes verán más adelante como que se van a colocar necesitamos un palito de madera así como este que esto para ponérselo al árbol para poderlo colgar también y por último no se me queda nada este la pega muy importante vamos a utilizar todos estos materiales son los que vamos a utilizar para preparar nuestro arbolito de navidad comenzamos cortando la tela de saco lo primero que tiene que hacer es para cortar la tela de saco es observar que la tela de saco tiene una parte que es unidita vez unida aquí la parte que está pegadita esta viene siendo la parte de arriba del árbol la parte que está a los lados que es así como con flequitos esta parte viene siendo la parte de los lados y la parte de abajo del árbol así que eso es muy importante que está la parte de arriba y lo que tienen los los giritos es la parte de los lados y la de abajo comenzamos colocando el cartón en la tela de saco y usted va a recortar la tela de saco colocando el cantón aquí pegadito de la parte de arriba y dejándole aproximadamente 2 pulgadas de los lados y de la parte de abajo para recortarlo cuando usted los recorta queda de esta manera aquí ya yo tengo uno preparadito queda así aproximadamente como le dije como dos pulgadas de los lados la tela de saco va a quedar así como puedo observar y así es como quedan porque vamos a hacer con esa parte que queda de los lados que sobra de los lados vamos a hacer algo lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle hilitos 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 para dejarle un borde le vamos a sacar los hiritos seguimos sacando los hiritos uno a uno de los lados primero de los lados primero de los lados después del otro verdad este hasta para dejarle los bordes como unos flequitos así bien bonito va a quedar bien bonito entonces sigue sacándole los hilitos uno a uno sigue sacando todos los hilitos para dejarle un bordecito bien bonito primero los lados y después le va a sacar cuando termine esta parte y esta otra parte entonces le sacan la otra otra la parte de abajo y va a quedar entonces aquí ya yo tengo otro que ya yo le saqué todos los hilitos va a quedar de esta manera la voy a enseñar miren qué bonito queda miren qué bonito queda cosa de que cuando usted lo vaya a pegar el cartón porque el arbolito lo vamos a trabajar sobre esta vacela el cartón viene quedando en la parte de atrás este es el que le va a dar soporte a la tela de saco miren qué bonito va quedando ven unos bordecitos bien bonito entonces lo que vamos a hacer ahora es pegar la tela de saco vamos a pegar la tela pegamos la tela de saco utilizando nuestra pega esta pega se llama magnata a mí me ha funcionado muy bien siempre utilizo esta pega para todas mis manualidades entonces vamos a pegar la tela de saco por aquí vamos a darle la pega al cartón vamos a darle la pega a todo el cartón así y le unto a todo el borde del cartón así así en todo el borde Ya untamos la pega. Ahora, como les dije al principio, vamos a pegarlo de la partecita de arriba, de la parte que está unidita y aquí ya pegamos nuestro cartón. Como les dije, le untamos pega por dentro, a los bordes del cartón, pero que yo también lo levanté y le eché peguita en el centro, también le eché un poco de pega en el centro, porque es donde vamos a pegar el árbol. Así que seguimos esperando que seque. Ahora utilizamos la tela de Navidad. Esta tela de Navidad lo que vamos a hacer es que la vamos a virar al revés. Vamos a virar al revés y utilizando el vaso, vamos a hacer círculos con el vaso. Este círculo mide aproximadamente 3 pulgadas. Vamos a colocar el vaso y con un bolígrafo, que no lo había dicho anteriormente, pero necesitamos un bolígrafo para hacer el círculo. Vamos a marcar el círculo con el vaso. Yo utilizo bolígrafo porque el bolígrafo no mancha la tela, no traspasa la tela. Y así no se mancha la tela por el otro lado. Empezamos a hacer círculos y vamos a realizar 15 círculos para realizar el arbolito de Navidad. Vamos a picarle el círculo. Y quedamos en el círculo. Yo lo hice de este tamaño, pero usted lo puede hacer del tamaño que prefiera si lo quiere más grande. Para coser el círculo lo cosemos de la siguiente manera. Por la parte de atrás, como estamos introduciendo la aguja, entonces por delante y por arriba y por abajo. ¿Ves? Por arriba y por abajo. Por arriba y por abajo. Y seguimos. Alamos y esto lo que va a hacer es cerrar el círculo. Y así seguimos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y seguimos cerrando todo el círculo. Y así seguimos hasta que cerremos completamente el círculo. ¿Ves? De esta manera que del círculo cerradito, una vez le dimos toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar, cerrar, o sea sellar. Vamos a sellar. ¿Ves? Para coser, terminar la costura. Así, por un lado, por el otro. Para sellar. Y ahí estamos, damos por terminada nuestro círculo. Que queda de la siguiente manera. Cortamos el hilo. Y nuestro círculo queda así. Miren qué bonito. Muy bonito que queda el círculo. ¿Ves? Que queda. Esta es la parte que vamos a utilizar. Bueno, mis amigos y amigas, ya tenemos las bolitas preparadas. Las colocamos aquí sobre la tela de saco. Las tenemos aquí presentadas para que cuando, como se le va a poner el topecito del árbol, se le va a poner el tronquito y la faldita y otras terminaciones. Pues yo siempre digo que las presenten primero antes de pegarlas. Usted va a pegar, pues, mire qué bonito quedó la bolita. ¿Ves? Son cinco líneas, pues, la primera tiene una, la segunda dos, hasta cinco. Cinco bolitas. Cinco líneas, cinco bolitas. Y entonces, procedemos a pegar las bolitas. Procedemos a pegar las bolitas, la untamos pega, ya que las tenemos aquí presentadas. La untamos a pegar a todas las bolitas hasta completar el arbolito. Ya pegamos todas las bolitas. Miren qué bonito queda el arbolito. ¿Ves? Aquí ya está completado el arbolito. Ahora lo que vamos a ponerle es el tronco y hacerle la faldita. Picamos de esta cinta, picamos una pulgada y media, por lo menos en este arbolito me tomo una pulgada y media, que viene siendo esta, para pegarle el tronco. Contamos la pega al tronco. Y lo procedemos a pegarle. Ponemos el tronco un poquito debajo de una de las bolitas. Y ya tenemos el tronco pegadito ahí. Ahora procedemos a pegar la faldita. La primera, la voy a hacer doble, la faldita va a hacer doble. Vamos a proceder a apuntarle la pega. Por la parte de atrás, ¿ves? Puntamos la pega. Y vamos a pegar la faldita. Nuestra faldita. Así. Y tenemos la primera, la primera faldita, la primera parte de la faldita del árbol. Esto viene siendo la primera parte. Y ahora vamos a pegar la próxima, la próxima faldita. También nuevamente, a un tal de peguita en la parte de atrás. En los bordecitos. Todos los bordes. Y pegamos. Siempre las esquinas las doblamos, las doblamos para que la terminación quede hacia adentro de ambas cintas, ¿ves? Y entonces procedemos a pegar la peguita. Procedemos a pegar una debajo de la otra. Se mira la proporción de cada una, ¿verdad? Que quede proporcionada. Bien proporcionada, ¿verdad? Y para que se vea la faldita del árbol bien, bien bonita. Ya está el arbolito con su tronquito y su faldita terminado, ¿ves? Ahora vamos a proceder a preparar el lacito para el tope del árbol. Ahora vamos a preparar el lacito para el tope del árbol. El lacito se prepara de la siguiente manera. Usted toma el extremo de la cinta y la dobla. Utiliza el otro extremo, lo dobla, está formando el lacito, ¿ves? Entonces con esto de restante le da una vuelta al lazo. Una vueltita que se viene haciendo como el nudito. Y entonces aquí tenemos el lacito formado. Antes de cortarlo, cogemos la aguja, nuestra agujita, y vamos a coserlo en la parte de atrás para que así quede selladito, ¿verdad? Cerradito. Y después que cortamos, digo, después que terminamos de coserlo, cortamos. Y entonces va a quedar de esta manera. Aquí ya yo tengo un lacito preparado. Que quede así, ¿ves? De la siguiente manera, ¿ves? Cortamos la parte restante de la cinta, ya está cosida una parte de atrás. Y este es el lacito que le vamos a poner en el tope del árbol. Que miren qué bonito, ¿ves? Miren qué bonito queda. Ya pegamos el lacito en el tope del árbol. Lo que procedí después es a colocarle las lentejuelas o brillitos en el centro de cada círculo. Como si fueran las bombillitas o lucecitas de Navidad. ¿Ves? Porque estos brillan con la luz. Entonces después le coloqué la cinta, esta cinta que tiene esta forma, en todo el borde del cuadrado, ¿verdad? Del arbolito. Esto le da una terminación bien bonita. Así que déjenme demostrarles qué bonito se ve, ¿verdad? Con su terminación, los bordes en dorado. Y entonces en el centro que se ven las lentejuelas como si fueran las bombillitas de Navidad. ¿Ves qué bonito? Después lo que procedí a realizar fue estos manguitos que están aquí. Estos manguitos los realicé, los hice. Miren cómo se ven por detrás. Les voy a enseñar cómo se hacen esos manguitos. Esos manguitos se preparan de la siguiente manera. Ahora, usted corta una tira de la tela de saco. Yo la corté 12 pulgadas aproximadamente. 12 pulgadas de largo por 3 de ancho. Entonces lo va a doblar. Va a doblar cada ladito. Va a doblar, unir uno con el otro. Lo va a pegar. Esto va a quedar pegadito. Lo va a pegar, ¿verdad? Lo va a pegar. Cuando una vez esto pegue, que ya esté seque, que la pega seque, que ya pegó. Entonces lo corta por la mitad, que vienen saliendo estos dos manguitos que están aquí. ¿Ves? Estos dos manguitos. Entonces, usted los dobla. Los dobla. Y entonces lo va a unir. Pega las puntitas para que quede velar el manguito. Pega las puntitas, ambas puntitas. Y después que las pegue, entonces procede a pegarlo aquí en el cartón. ¿Ves? Que es por la parte de atrás, ¿ves? Lo pega así. Después de esto, entonces que nosotros le insertamos el palito, que este es el palito de Mandela que le enseñé al principio. Nosotros lo vamos a cortar, aunque sobresalga un poquito más de los extremos de cada lado. Usted, este, mide más o menos un poquito. Que salga o sobresalga un poquito más. ¿Ves? Después utilizamos la cintita, que esta es la otra cintita que yo le había dicho que era para colgarlo. Pegamos simplemente las puntitas en cada extremo del palito. Dejando siempre como aquí, como una pulgada aproximadamente. Y la pegamos y para colgar el arbolito. Y así es como queda. ¿Ves? Miren. Que bonito, ¿verdad? Y entonces ahora esta partecita de aquí, vamos a cubrirla, ¿verdad? Para taparla y aparte de que le da soporte, ¿verdad? Para que quede mejor pegado. Cortamos otra tela de saco, otro pedacito de tela de saco. ¿Ves? Este pedacito, pues, que cubra la parte de atrás. Cubra la parte de atrás. Procedemos a un tal de la pega. También la pega. Un tal de la pega a la tela. Y para que, para primero cubrimos esa parte. Y segundo, este, le da mejor, ¿verdad? Soporte. Más seguridad. Queda mejor pegadito. Pues, por la partecita de arriba, la que yo siempre le indiqué, que la partecita de arriba que está unidita, pues, también hacemos lo mismo. La partecita de arriba que está unidita. Aquí, así. Y la pegamos. Esto cubre. Y da una terminación bien bonita. Se queda así. Miren qué bonito, ¿ves? Ahí cubre y le da soporte. Está más seguro, no se despega. Miren qué bonito ya quedó nuestro arbolito. Bueno, aquí tenemos el arbolito terminado. Miren qué bonito. Es un arbolito que usted puede utilizarlo para decorar en su hogar, su oficina. Sirve también esta manualidad para hacer un regalito hecho por ustedes mismos. O qué mejor que es regalar algo en Navidad hecho por ustedes mismos. Así que, espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo disfruté mucho haciéndolo para ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir el video, darle manitas arriba. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Bye.